Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Shangri-La Chino No vamos a volver a intentar ganarle a... Intentar ganarle a esta maldita perra Que... es nivel 21, güey ¿De dónde salió el otro día? Ven a mí, Jonathan Ahora... ¿Dónde salió el resistente? Pregúntenme, ¿cómo es resistente? No lo sé Hola, una Voy a hacerle a ti lo que hiciste a Dorothy Crane ¡Mua! Pregúenme de nuevo Ahora... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es fuerte? ¿Qué es fuerte? No digamos que... No es fuerte, es fuerte Hay... ¿Como voy a freaking machucar sangre? Y... Cuando interconnectedness está, lo no me permití a freaking machucar sangre Aquí... no ee y 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 la segunda vez que me ganas igual que la tengo así de muerta y me mata ahora la última vez me pasó que el juego se quedó colgado en la manteca y carga así que espero que esta vez no suceda lo mismo esta vez no pasó lo mismo bien ya bueno lo que primero que hay que hacer es obviamente chupar la sangre oscura porque es que si lo dejas osea si lo dejas vivo es el peor error que puedes cometer te va a ella va a chuparle la sangre igual así que prepárate para poder se encuentran inmediatamente acércate si quieres un rato y en h y y y y y y el mal. No le pegué. No le pegué, ¿eh? Esa es la perra, ¿eh? Y aquí se vuelve resistente. Se llama abominación. Acá se vuelve resistente. Ahora, déjense de mierda, porque obviamente van a morirlo. Y mira la canción. Y mira la canción, mira la canción. No tengo sangre. Y tengo que escaparme, porque si de vega me ha matado. No tengo que escaparme. 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 El Dr. Swansea. El chico de dulce con cabello de ropa. Yo soy el harbinger que traje la pena. Mary... ¿No ves? No es que yo. Ella quiere ser así. Ella quiere ser así. Entonces, por último, puedo perdonar a ti. Viroana votó, güey. Siempre levantan las weas si se la quieren llevar. Si les mostraran lo que hace. Ahí lo estoy moviendo yo, por si acaso. Ahora, bueno, me parece un poco bizarro que la vampira haya sido otra hermana. Una bella. O sea, bizarro en la leche de ti. Tenia el 22. No. 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 nivel 2, ni siquiera es que sea como algo nuevo es tanto el lugar esta wea de acá es como que me dice ya porja pero no me dan nada esa misión es como, no la entiendo no entiendo, no entiendo que puede ser pero bueno la verdad, porque no no te marca nada pero esto ya está ya se está recuperando o no no, no tienes la migraña así que no no está bien y aquí, bueno, falta él bueno, y ellos allá que los puedo curar definitivamente agotamiento ahora donde está la misión la misión es acá vea la mansión de Lady Ashbury pero yo siempre me desvío ojo siempre me desvío de los lugares donde tengo que ir pero me gustaría tal vez ir acá primero es ir a esta ciudad primero y después irme allá porque quiero primero cuidar a la gente que tengo allá y segundo descubrir a ese tipo que ya saben creo que es vampiro no estoy seguro ahora sí nivel 23 bueno bueno tiene que ser un nivel entre el que yo estuvo porque si no no tendría sentido nada porque este pasadizo nunca tenía nivel entre el que yo por lo menos antes de no 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 No, 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 no. Nada que decir contra el weón, siempre hay unos superdotados dentro de estos tipos que pueden salir de la nada, siendo más fuertes que el resto. Estoy atrapado acá. Estoy atrapado. Sí, me metí mal. Por acá no es. Me equivoqué. Esto es por ahí arriba. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. ¡Ahhh! 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 ¡Ah! 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 Tengo los suelos ahí que nunca he ocupado y no he hecho los de los palitos ¿Se escucha algo? O sea yo creo que cada vez está más insegura la calle Guay chapón, este es el lugar donde... Podemos tener un agotamiento ¿Cuál es la situación sanitaria? No estoy fácilmente miedo, pero... ...cruidos y patroleros en armado. Mi hijo está bien sobre este lugar ¿Cómo es...? No sé en qué estado... No sé en qué estado se encuentra... 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 Es tan grave... Es complicado... ¿Puedo ofrecerle a mí? ¡Puedo de... ¡Puedo de... ¡Adiós, señor! ¡Buenas calidad! ¡No lo sabéis! ¿Cómo son las condiciones actuales en Whitechapel? Cuando hay más gente fuera de la noche que durante el día... ...tengo a empezar a preocupar Me parece que hay más gente fuera de la calle que en la noche ¡Yi! 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 Esas cosas caras porque están hechas... O sea, son weas para... ¿Te pareciera que está más difícil de lograr los barbos? Esa hueá no la puedo curar, bueno, ah, verdad, también quería aprovechar de, bueno, hacer estas misiones, hueá, ya que estoy acá, hueá. Ahí vamos a estas hueá. Estos hueones se les brilla el ojo de 20.000 ayer. Sí, claro, cuando se pone grave es cuando se pone más complicado dentro de la ciudad. Verga, chica, tú tienes que pasar esta hueá. ¿Y esto me ha pasado acá, verdad? Ahora definitivamente tienes que ser más fuerte para... Acá hay algo raro. Tienes que ser más fuerte para venir acá, hueá. Si no eres tan más fuerte, no... Lo he pelea que ha hecho. ¿Sale? No, 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 no... ¿Pero qué? Mejor. No, no, no. Tienes que serán. Yo como... y entre más fuertes las mierdas están... 65 O sea, estoy en el lugar donde debería estar, 24 23 Por acá algún lado tiene que estar la maga que están perdiendo Esa es la guerrilla... Esa es la guerrilla... ¿Completar la visión? ¿Tiene la caja de cartas? ¿Se entrega la caja de cartas? Se la voy a entregar al comerciante ¿A quién se la merece? No lo sé Como yo no leo las cartas, tampoco... O sea, no leo todo O sea, no leo todo No leo todo No leo todo O sea, 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 no leo todo Hmm... Bien, entonces El ha sido el único que ha tenido a la venta la mejora para el arma 4 Bueno... El único Está allá Y ese es el tipo que yo quiero conversar con Que me trae mucha intriga Invítame un vaso y seré buena onda Invítame una botella Y seré puta ya la más fucking bitch del universo Eso fue lo que dijo Ojo No lo digo yo Igual aquí No leí o... O sea, no quiero escuchar eso Como que la seguridad que tiene el lugar aquí A ver, veamos... No hay condiciones en Whitechapel en el momento Yo siempre pensé que era mi rol Para revelar lo que realmente pasa en estas partes perdidas de Londres Y no estás más seguro O sea, no estás más seguro Los cofines Los cofines El canibalismo Los muertos Los muertos Estoy tratando de reportar la verdad de lo que está pasando Pero nadie lo crea más Adiós, señor Darby Está tratando de... Está tratando de poner... O sea, como... Entregar la verdad de lo que pasa acá Ya, pero claro Ver muertos vivientes Y todas esas weas Como que nadie le cree Y que chucha parla Eso es lo que dice Uh, asusté, weón Es un vampiro, weón Un vampiro, weón Un vampiro No me la creo Es un vampiro Primero es que veo otro... O sea, a ver He visto otro Pero no como... Si como en la calle Ahora, no sé si está más fuerte que yo Mirad Esa es su pata la vida Pero... Es fuerte, sí Si Oh, me botó una mejorada acá Pero no sé si está más fuerte Fíjense que hay ahí otro Es una locura, weón No pensé llegar a ver otro... En serio O sea, si se pone grave la cosa, weón Se pone grave la cosa... Pero parece una locura, weón Me parece una locura, weón Me parece una locura, weón No sé ¿Es un humano ya, weón ¿Es un humano ya? Lo hemos visto en el inicio ¿O no es un humano ya? ¿Cállate? ¿Quieres un humano ya? No sé, hay mucha penciencia Pero casi está quedando la cagada Estoy seguro que está cada vez que está Econ sombrío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!